El próximo domingo 19 de noviembre a las 10 de la mañana en el Parque Juan Carlos I se celebrará la novena carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Este año bajo el lema, todos a correr por el cáncer de páncreas. Con esta iniciativa se pretende apoyar a la investigación de este tipo de tumor. Nosotros, junto a la doctora Ana Bellón, despejamos algunas dudas sobre este tema. Ana, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer de páncreas y lo primero que te quiero preguntar es que nos hables un poco sobre este órgano. El páncreas es un órgano pequeñito porque realmente tiene como 15 centímetros de longitud más o menos y 5 centímetros de ancho, es decir, no es muy grande. El páncreas está localizado en la parte posterior del abdomen, justo detrás del estómago, pero es un órgano muy importante porque tiene dos funciones. Por un lado tiene una función exocrina, lo que produce son enzimas que pasan a diferentes conductos y de ahí llegan al intestino para ayudar a digerir los alimentos, sobre todo las grasas, pero también las proteínas. Y luego tiene una parte endocrina que produce la insulina y el glucagón que pasan directamente a la sangre y que nos sirven para mantener unos niveles adecuados de azúcar en sangre. ¿Hay alguna forma de prevenir este cáncer? Tiene diferentes factores de riesgo, unos que no son modificables, como por ejemplo la edad, los varones también tienen un pequeño riesgo, o sea, un riesgo mayor que las mujeres, las personas de raza negra también y luego hay factores genéticos. Pero luego sí que hay factores de riesgo fácilmente modificables, por ejemplo el tabaco, de tal forma que se estima que el 25% de los cánceres de páncreas son como consecuencia del tabaco, o sea, es el factor de riesgo que más se asocia con este cáncer. Pero también, por ejemplo, la obesidad, sobre todo la grasa a nivel visceral y en cambio hay factores que favorecen el protegernos de ese cáncer de páncreas, como es el consumo de frutas, el consumo de folatos, que están sobre todo en las verduras de hoja verde, hacer ejercicio físico. ¿Se manifiesta de alguna forma en concreto este cáncer de páncreas? Nos tiene que hacer sospechar que un paciente puede tener cáncer de páncreas si comienza con un dolor abdominal, que muchas veces es un dolor en la espalda. También puede haber, por ejemplo, pérdida de peso sin que haya otras causas, puede haber diarrea, pero también, por ejemplo, puede haber diabetes o elevación de azúcar en sangre sin tener un factor de riesgo, como por ejemplo puede ser la obesidad. Puede haber también depresión, que muchas veces la depresión antecede al diagnóstico del cáncer. Y uno de los síntomas que quizás más nos hacen sospechar del cáncer de páncreas es la ictericia, es decir, que la piel o las conjuntivas se pongan amarillas. El páncreas tiene tres partes, que son la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola. Y se sitúa, la cabeza está más a la derecha, el cuerpo y la cola, que está casi al lado del bazo. Por eso, en función de dónde aparezca el cáncer, que generalmente suele aparecer más en la cabeza del páncreas, los síntomas pueden ser un pelín diferentes, porque si aparecen, por ejemplo, en la cola, bueno, pues posiblemente haya más dolor de espalda que si aparecen en la cabeza, que posiblemente haya más posibilidad de que aparezca, por ejemplo, ictericia. Ana, se ha descubierto además que el aumento de cierta proteína hace que aumente el riesgo de padecer este tipo de cáncer. A raíz de un estudio, se ha visto que hay una proteína, la SRSF1, que es una proteína que tenemos todos, de acuerdo, porque tiene su función, pero se ha visto que en aquellos pacientes en el que el organismo empieza a producir, la célula empieza a producir más cantidad de esta proteína, hay más riesgo de pancreatitis, es decir, de inflamación crónica del páncreas, que es otro de los factores de riesgo importantes para que aparezca en el cáncer. Y además se ha visto que los pacientes que ya tienen cáncer de páncreas, cuanto más alta tienen esta proteína, peor pronóstico tiene ese cáncer. Pues Ana, muchísimas gracias por darnos a conocer este tipo de cáncer y sobre todo ayudar a prevenirlo. Eso es lo más importante. Recuerda, el próximo domingo, 19 de noviembre, a las 10 de la mañana, en el Parque Juan Carlos I, todos a correr por el cáncer de páncreas. ¿Todavía estás a tiempo de participar? Tan solo tienes que inscribirte en su web, www.carreracancerpáncreas.es. El plazo de inscripción finaliza el jueves 17 de noviembre.